Jesús, así sea. Yo le pido en el nombre de Jesús, así sea. De acuerdo a tu divina voluntad, Padre mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por ahora, y es el Espíritu Santo, con el apoyo de San Miguel Arcángel, yo rompo a plazo, corto, destrozo, disuelvo y destruyo, y todo ataque satánico. Chavos, la verdad es que está fuerte este lugar. Es a ustedes, ¿eh?